El Amor El Amor El Amor Convierte a los pescados Aunque tú no lo digas El Cielo El Amor 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 No miran la luna, ya luna los pescados, esos que están abajo, los demás abajo, esos que están abajo, ya los demás abajo. Mi amiga la ballena tiene un millón de años, mi amiga la ballena tiene un millón de años. También los tiburones te comen los costados, también los tiburones te comen los costados. Es como el humo de un cigarro, que me percibe un barco, que me percibe un barco. Yo lo percibo ese barco, que me percibe un barco, yo lo percibo ese barco. Y el amor le da el afecto, un actito en la vida. Convierte a los pescados, aunque tú no lo digas. Convierte a los pescados, aunque tú no lo digas. La, 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 la. Un traguito, por favor.